de la mañana con 17 minutos. Es tiempo de las voces de la noche y vamos con nuestro compañero Agustín Gómez que trabajó toda la noche. Estimado Agustín, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Agustín. Buenos días, es un gusto saludarles compañeros este segundo día del mes. Vámonos con la información que ocurrió durante la noche madrugada. Les hago mención que pues brigadistas de la campaña de Juan José Frangé padecieron una agresión por integrantes de otros partidos políticos. Es que les comento que compañeros que durante la noche del día miércoles simpaticantes del candidato a la presidencia municipal de Zapopan, pues fueron blanco de una agresión por parte de integrantes de Morena, Futuro, PT, Verde y Agamos sobre la calle Eliseo Rosco en la colonia Nuevo México del municipio de la ex Villa Maicera. Al menos así lo denunció el aspirante a este puesto de elección popular a través de sus redes sociales con un video. En él se puede apreciar como una mujer con una gorra del partido Guinda y una playera en color verde arremete contra un brigadista de Movimiento Ciudadano que pues documentaba el momento de la agresión con su celular. Comentarles compañeros que acudimos a la Cruz Verde Niña Eva, ubicada sobre la carretera Colotlán, hasta donde llegaron dos lesionados, una mujer y un hombre, quienes más tarde tuvieron que ser llevados al hospital general de Zapopan para continuar con su atención médica. Personal que se encontraba en la unidad pues nos habló al respecto de esta situación. Comentarles que pues finalmente Juan José Frangé confirmó en sus redes sociales que pues presentará una denuncia formal ante las autoridades correspondientes y pide que se sancione a quien resulte responsable. Compañeros, en otra información un incendio forestal mantiene pues los trabajos de combate por distintas corporaciones en el Bosque de la Primavera. Durante la noche y madrugada brigadistas de Semadet, Conaford, Protección Civil del Estado, Bomberos de Guadalajara y Zapopan combaten pues un incendio forestal en el paraje conocido como Mesa del Nopal dentro del área natural protegida del Bosque de la Primavera y pues es que pues esta parte pertenece ya al municipio de Tala. Esta conflagración pues está provocando una densa nube de contaminantes, por lo tanto la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, Semadet pues activó una alerta atmosférica principalmente en municipios como Tala, Zapopan, Guadalajara y Tlajomulco de Zúñiga. En el combate a este incendio forestal que inició alrededor del mediodía del miércoles pues trabajan un total de 107 elementos entre bomberas y bomberos quienes redoblan esfuerzos para evitar su propagación a otras áreas del Bosque de la Primavera. La Semadet finalmente pues se promulgó al respecto y prohíbe cualquier tipo de quema y pide a la ciudadanía reducir pues en la medida de lo posible actividades al aire libre para evitar exponerse a los contaminantes así como cerrar puertas y ventanas de sus domicilios. En otra información dos jóvenes fueron atacados a balazos tras una agresión directa. Esto ocurrió sobre la calle Pinos al cruce de la privada 13 de agosto en la colonia Santa Paula de Tonalá. Se registró pues ahí esta agresión compañeros a balazos la cual involucró pues a dos jóvenes uno de ellos lamentablemente murió tras el ataque. Justo en ese momento circulaba una patrulla del municipio. Ahí elementos al escuchar los estruendos inmediatamente se dirigieron al lugar de las detonaciones confirmando la existencia de dos hombres de entre 20 y 25 años de edad, ambos lesionados por proyectil arma de fuego por lo que sin tiempo que perder solicitaron vía radiofrecuencia la presencia de los expertos en emergencias médicas para su pronta atención. A la llegada de la ambulancia paramédicos atendieron pues a estos dos hombres corroborando el fallecimiento de uno ya que había recibido un balazo a la altura del cuello mientras que su acompañante a decir de ellos en uno de sus brazos. Autoridades no localizaron en el lugar ningún tipo de indicios porque bueno de lo que se sabe es que los causantes pues viajaban en un automóvil en color rojo en el cual escaparon con dirección a la carretera libre a Zapotlanejo por lo que pues este hecho ya es investigado. Ya por último compañeros comentarles que cuando atendía un puesto de palomitas un hombre recibió un balazo en el abdomen al exterior de un templo de la colonia Eliodor Hernández Loza de Guadalajara se dio un hecho de violencia luego de que sujetos a bordo de una motocicleta dispararan en contra de un hombre de 40 años que en compañía de su hija atendía un puesto de palomitas sobre la calle María Guadalupe de Hernández Loza y Hacienda Mazatepec. Los primeros en llegar a la escena fueron elementos de la comisaría tapatía tras los reportes de varias detonaciones por parte de vecinos el hombre lesionado fue atendido en el lugar por paramédicos llevándolo en condición de regular agrave de salud a la Cruz Verde doctor Ruiz Sánchez autoridades finalmente pues localizaron varios cascajos de arma corta y dieron inicio a las primeras investigaciones para pues capturar cuanto antes a los causantes. Compañeros la información que les tenemos esta mañana de jueves en la sección que lleva por nombre las voces de la noche. Gracias Agustín por el reporte que tengas buen día. Gracias. Yo les agradezco a los dos es la información muy buenos días para todo el amable teleauditorio. Buenos días.